Luego de haber bajado las ventas en el mercado municipal ante la temporada de cuaresma, la encargada Verónica Hernández aseguró que hay una mejor afluencia de consumidores. Sin embargo, hay preocupación entre los locatarios ante la entrada en los próximos meses de nuevos supermercados, lo que estará afectando en su momento. Por otra parte, dijo que antes de culminar la pasada administración, se dieron los incrementos en las tarifas de los locales y hay propietarios que están atrasados con sus pagos. Pues eso, estamos notando una afluencia un poquito más notoria en la gente, después de la Semana Santa, que sí fue muy difícil para el mercado, estamos notando ya el regreso de nuestros clientes. Sí, yo hace un momento, platicando allá abajo, decíamos que sí, es definitivo, sí hay una afectación muy grande para el mercado, pero es normal, todo lo nuevo al principio llama la atención, posteriormente regresan las aguas a su calma. En más información, la empresa que tiene la concesión de la basura, se estará haciendo cargo de los desechos de las carnicerías de la ciudad, que antes eran llevados a tirar en el mercado. Eso se hizo desde la administración anterior, salieron ellos en abril, desde enero se hacen los ajustes, ya está hecho, de hecho ahorita lo único que estamos esperando es la actualización de las listas, porque hay muchos locatarios que pagan todo el año, pero nosotros tenemos que esperar que nos manden las listas ya actualizadas para darle seguimiento a las personas que no están al día en sus pagos. Bueno, ahorita lo estamos controlando, ya muchas carnicerías no están trayendo su basura, entonces el contenedor ya se encuentra en un estado más libre, más amplio para el servicio único y exclusivo del mercado. Sí, de hecho lo que tengo entendido es que por parte de la empresa a la que se le concesionó la basura, les está pidiendo a todos estos giros que pongan su basura en doble bolsa, bolsa negra bien reforzada, para que no ocurra ningún problema del flujo de los líquidos. Para Canal 10 informó Jorge Copul, Imágenes, Adrián Betancorro. Gracias.